No, está bien, son dos soluciones distintas. Por un lado, los EVA nos estaría acercando a una máquina de 400 KVA y EDEN nos estaría acercando a una máquina de 1,2 MVA. Esa máquina se va a poner en la subestación, va a trabajar en red junto con la tensión que ya viene de otro lado para colaborar. Eso va a levantar, es como que nosotros dejáramos de consumir 1,2 MB a nuestros para el sistema y eso mejora toda la situación. Eso va a estar a partir recién de mañana, la máquina estaría viniendo hoy, pero hasta que se ponga operativa, se capacite el personal para operarme, todo eso, yo estimo que antes de las 8 de la mañana es imposible. Si aguantamos hasta mañana, hoy viene una máquina, seguramente vendrá, no creo que venga hoy porque viene desde Buenos Aires o La Plata, pongámosle que tengamos esa máquina de 400 KVA mañana, más la otra que esté en funcionalidad en el día de mañana, estaríamos quizás pasando el fin de semana. O sea, el fin de semana se podría trabajar medianamente normal con estas máquinas. ¿Fin cortes o con algunos cortes? Eso después lo tenemos que evaluar si tenemos cortes o no, pero entendería que la pasaríamos, si estas conexiones se dan, porque ustedes saben que a veces las cosas no se dan, y a veces estamos, hay buenas intenciones, pero esas buenas intenciones a veces no llegan a puertos. Si estas intenciones se terminan dando, yo creería que no estaríamos con cortes tan severos, quizás sin cortes o con cortes muy mínimos. De pocas horas. O uno por día. O quizás uno por día por sector. Y no sectores grandes como hoy, sectores chicos, más acotados. Principalmente lo que pedimos es que en el horario entre la tardecita y la noche, que es donde el turista sale, donde nosotros trabajamos, porque lo que queremos, así como estamos nosotros entendiendo y escuchándolos, nosotros los gastronómicos no es lo mismo que todo el mundo. Tenemos muchos empleados que nos tenemos que hacer cargo, tenemos que preparar, o sea, hoy el corte es a las 9 de la noche, hasta las 9 de la noche yo no tengo luz. Yo no puedo preparar el servicio. Al mediodía yo no abrí hoy, no abrí ayer, y hoy no sé si voy a abrir. Porque encima, por una cuestión y delicia, yo no puedo poner un grupo electrógeno en mi negocio, porque tengo todas las conexiones adentro. Entonces, lo que yo quisiera que los horarios los podamos, si es que vamos a seguir con los cortes, coordinar entre todos. El turista tiene derecho a salir, a tomar un helado, una cerveza, a pasear, a comprar en un negocio algo, a ir a comer, lo que sea, porque vienen de cortes en las cabañas, entonces, que se los pueden bancar en la chilepa, o en lo que sea, por lo menos a esa hora. En el centro, como en cualquier lugar turístico, porque ya que somos los damnificados, que ya la ventana no corta, Torquín no corta, saludo ahora y no corta.